Autoridades confirmaron que presuntos sicarios mataron a balazos a una pareja brasileña frente a su bebé, quien sobrevivió al ataque y quedó sentado sobre el charco de sangre de sus padres. La pareja fue identificada como Nicolás Elía Albuquerque Duprado, de 18 años, y Cleidina Pereira Axilandre, de 19 años, quienes habían viajado con su hijo de 10 meses en un taxi al pueblo de Alto Grasas el viernes 8 de octubre. Cuando salieron del taxi, Nicolás y Cleidina fueron tiroteados por dos hombres frente a una propiedad que se cree que es una guardia de drogas. La dueña del local le dijo a las autoridades que no reconoció a los sospechosos quienes andaban en una motocicleta.